Así es, muchísimas gracias compañeros en la capital de la república, ubicados en las instalaciones del Instituto Lorenzo Cervantes de la Ciudad de La Paz. Se encuentra tomado y vamos a hablar con alumnos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay banderas, no hay clases. ¿Qué es lo que sucede María Teresa? Sabemos de una u otra manera que ustedes exigen y quieren que se les cumpla lo que piden. ¿Es así? Buenos días, pues nosotros somos alumnos que exigimos lo que es TPA. Todos podemos avanzar. Es un programa que la Secretaría de Educación ha planificado para los alumnos que han perdido su semestre electivo. ¿En qué llamado le hacen ustedes a las autoridades? Pues que nos den una respuesta efectiva, veraz, pero sobre todo rápida, ya que dentro de más luego nos cumplan y nos entreguen un documento el cual dice que vamos a tener TPA, pues de esa manera entregaremos las instalaciones. ¿Por los momentos entonces no hay clases en el Lorenzo Cervantes? No hay clases hasta tener una negociación con la dirección departamental. ¿Cuántos alumnos se ven beneficiados y vuelve este programa nuevamente? Pues totalmente, no solo en el instituto, también los demás institutos aledaños como Cercane, Yeromela, el Instituto Santa Clara, Faro, es un centro piloto. Ahora bien, si la ministra lo estuviera escuchando a usted en este momento, ¿qué le diría? Porque sabemos de que el TPA para ustedes es muy importante a lo que va de este año 2017. Sí, no truncar los sueños de muchos jóvenes, que pues somos seres humanos, nos equivocamos, no truncar los sueños de estos jóvenes, seguir apoyándolos, ya que el TPA es un programa que ayuda a los jóvenes para seguir estudiando. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí se encuentran los alumnos que están luchando por el TPA, aquí en el Instituto Lorenzo Cervantes de La Paz. ¿Ustedes quieren que se les apruebe el TPA? Sí, es correcto, nosotros queremos un TPA, queremos TPA. Y tenemos, mire, que estamos exigiendo nuestro TPA, bueno, es una ayuda que nosotros necesitamos, que como ella lo dijo, todos los centros aledaños también necesitan de esto. Entonces, nosotros es lo que estamos exigiendo, un TPA porque hay muchos alumnos reprobados, no tenemos una oportunidad, una segunda recuperación. Entonces, exigimos eso. No exigimos, estamos en nuestra lucha pacíficamente, como lo hemos manifestado a nuestros directores y los que ellos han venido aquí a representarnos, estamos en una lucha. Ok, bueno, muchísimas gracias. Este es el clamor de los alumnos del Instituto Lorenzo Cervantes de la Ciudad de La Paz, quienes exigen que este programa se reanude para poder beneficiar a múltiples estudiantes, no solo de esta institución, sino que de diferentes institutos de la zona central. Compañeros, desde la Ciudad de La Paz, mi contacto. Adelante, estudios.